muy buenas y bienvenidos un día más a este canal soy tres ejes y estamos de vuelta en batman arkhan origins estamos en la misión de intentar darle por saco a nuestro queridísimo amigo el pingu sí sí el pingu pingu vale tenemos que ir aquí pero la vaina es que no sé cómo cojones restablece los torres de esta vez sí pero tengo una duda cómo restablecemos esas torres luego tengo esto a lo mejor a lo mejor se ha quedado bugueado se me ha quedado bugueado entonces hay una opción para intentar des buguear cuáles nos vamos a la bat cueva vale nos vamos un momento a la bat cueva se restablece el sistema o intentemos esperemos creemos que se restablecerá y ahora cuando nos diga oye vamos a continuar por cierto hablando de continuar así quiero mi traje ya pero no tengo para cogerme el traje tío me da rabia que tengamos que hacer las putas misiones para poder conseguir este traje lo veo muy muy mal para tenemos un punto de experiencia depredador invisible al alcanzar el rango 10 y esto es esto es todo lo que tengo intuyo vale más información más información mejorar por amos el siguiente para mejorar será este intuyo cuanta más es que fijar ya la vida que tenemos y vamos bien vamos me gusta me gusta que vayamos bien no sé si me ha restablecido esto no se me ha restablecido esto tío pero es que esta torre ya está hecha estás contigo esta vez de las torres para desbloquear puntos de entrega a ver a ver a ver a ver arma de cántaro marcamela que me la marques a ver si abajo hay algo de interés y yo estoy haciendo aquí en el canelo que puede ser una opción es una opción tan válida como cualquier otra vale es posible porque me voy a comprar dentro del poco me voy a comprar un brazo y me lo voy a instalar aquí que pasa me gustaría comprar dos porque dos porque uno del tanto uso que lo voy a meter de tanto uso que lo voy a meter al final se me va a acabar rompiendo porque soy consciente de ello porque voy a tener que poner quitar poner quitar poner quitar porque esta mesa en concreto la estoy compartiendo con mi pareja aquí es donde comemos y aquí es donde hacemos el 90 por ciento de nuestra vida el 90 por ciento como caída en el como 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 ostias fijar objetivo como va esta vaina dónde está está aquí como que o no y me vienes a pegar de que vas mierda seca de que coño vas eso es rotura de cuello what the fuck you doing tío vale vamos a escanear mandé para escanear la prueba un gerente de cuentas del gotham merchant bank causa de la muerte lesiones internas resultado del impacto ya ya sé que ha ocurrido falta averiguar el cómo y el por qué dice ya sé lo que ha ocurrido este o sea es como dice mi padre es el típico policía que cuando ve una colilla en el suelo dice ay onda alguien ha fumado aquí yo venga hombre mire ya sé lo que ha ocurrido pues yo también joder se ha caído el patrón de dispersión indica un impacto a gran velocidad debería ir al tejado vale pues no va venga vamos para el tejado aquí no no pues nada continúa subiendo aquí escaneo la han empujado un maletín vale no vale el maletín está ahí arriba el maletín está aquí arriba eso tenerlo claro míralo míralo aquí hay dos juegos de huellas una son de la víctima las otras de Robert Haynes un conocido falsificador falsificador necesito la última ubicación conocida de Robert Haynes te envío todo lo que tengo por si ayuda no es necesario ya tengo una zona de búsqueda consulte la pantalla joder Alfred tío eres la polla joder Alfred la verdad bueno antes que nada vamos a hacer esta misión a ver si podemos hacerlo rápido por favor mirad chicos mmm no os quiero abogar la noche vale no os quiero abogar la noche se acerca la navidad y no quiero joderos que soy Balmond y a mí nadie me toca dormir y le haces así igual le pegas así aún notas en la nariz y lo dejas para allá lo dejas para allá la vaina está allí vale eso lo tenemos aquí vale sube por aquí no veo nada no por aquí no es tiene que ser ahí ostras aquí arriba posible misión urgente no cierren este calle no no te lo cierro coño vale un segundo que me rasco yo desactiva la señal de la interferencia desactiva la señal de la interferencia me va cabrón me va desactiva la señal de la interferencia no es eso no no esto será esto es lo que lo que ha mandado la policía soy yo batman verás déjate el cuchillito guapo déjatelo ¿de qué vas? tía vamos a ver ¿queréis dejar los putos cuchillos? que no sois de albacete ala a mimir y a mimir no es que eso tiene que estar aquí tío supongo que no esperabas una cálida felicitación porque lo único que vas a obtener de mí es un vete a la esta vaina donde mierda se está o se me ha blogueado o qué cojones pasa aquí tío está tocando los cojones a dos manos puede ser que esté aquí arriba a ver tenemos una mejora hombre que no por cuántas mejoras le puedo meter a esto por cuántas mejoras le puedo meter a esta vaina tío amigos amigas amigues amiguis me estoy claveando que no veas esto no es impullo prepárate cuando lo reventamos pero que dices gilipollas ponme los huevos eso es lo que vas a esperar tú creo que es aquí está esto así resaña que es el exoesqueleto pues nada gente no sé o te la segunda tarjeta como que obtenga la segunda tarjeta sim pero si quedamos que el pingüino estaba aquí algo ha pasado se me ha bugueado el juego a ver de aquí algo aquí algo pasa aquí algo pasa vale puedo intentar hacer una cosa vamos a vamos a salir un momento y vamos a volver a entrar porque hay algo que no me cuadra teníamos la localización del pingüino y ahora no me salen ni siquiera las tarjetas aquí algo ha pasado eso queda claro aquí algo ha pasado joder macho ¿qué dices? ¿qué qué 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 escodas tío qué qué es esto objetivos 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 principales vale sí da con el pingüino pero el pingüino está aquí no el fuego no lo mata todo eso tenedlo claro eh tiene claro que el fuego no lo mata todo tío tío me lo está en serio en serio no me puedo enganchar allí venga hombre chico chicos no os preocupéis por ahora no voy a por vosotros por ahora No me sale del puto barco, de verdad Eh, ¿qué es esto? What the fuck Necesito una unidad disponible Para una misión especial, respondan No, no será esto, ¿a qué no? Eh, señal ya está resuelta Ahí ese anuncio guapo Vale, la vaina ¿Cómo está aquí la vaina, tío? ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? El ministro eléctrico de alto voltaje ¿Puedes descargarse con los guantes eléctricos? Vamos, que necesitamos armas Necesitamos más vainas ¿Qué cojones es esto, tío? La ciudad está desierta No sé por qué tenemos que hacer guardia Si no va a pasar nada Claro, no pasará nada El pingüino tiene francotiradores Tendré que acabar con los tiradores En silencio ¿Quién tiene francotiradores? Vale, los veo ¿Y si me pongo esto? Vale Dime, dime que lo hemos ¿Te he dejado cao? No, pero ahora sí Sillo una poronga Sillo una poronga Te veo Ahora, acelera Acelera un poco más Y te comes Tom Batarang Voy a por ti Vamos a pillar un punto alto Para tener un poquito más de control Joder Uf Y de una polla me tienes ¿Dónde me tienes? ¿Dónde me tienes? ¿Dónde me tienes? ¿Dónde me tienes? Ahora, claro Ahora vendrán todos los demás Todos los demás Y yo haré esto Wow ¿Y si hago esto? Vale No me han visto No me han visto No me han visto Puto Puto Mierda Huye Estoy de suerte Lo estoy haciendo Muy sigilo Aunque me estén pillando Pero bueno Lo estamos haciendo Poco a poco Pero lo hacemos Vale Estos 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 Ahora Elimínalo Elimínalo Tío Elimínalo Perfecto Corre 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 Vale Vale Uno eliminado Y el otro eliminado Boa A lo patarán Vale ¿Qué tenemos que hacer Ahora Hay que entrar Hay que entrar Pingu Voy a por ti Pingu Pingu Rajarme a mi Rajarme a mi De verdad Mierda Mierda Sabéis que siempre Me río De los que caen En el primer asalto Pero por eso Os dejo Compatir Chicos Bueno ¿Y por qué Necesito Separar El lado De la paz Y me he dado Cuenta De que Algunos No No Espalda Catoño Vale Tenemos aquí Puff Uff Hay people ¿Eh? Vamo No me jodas Si una polla Vamos Déjate la ametralladora Pero Pero ya Si una polla Que no Déjate Las putas Ametralladoras Tío ¿Qué hay De lo de noche De paz? Uff Fungo ¿Eh? Fungo A ver Siguiente punto De interés Siguiente punto De interés ¿Qué es eso? Un drone Ole Estos drones Son iguales Al que vi En Blackgate El principio Del juego Si Pero no Dudo que sea Del pingüino Vale Intuyo que tengamos Que seguir por aquí Por la puerta Esta ¿Verdad? Si Vale 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 A ver ¿Qué es Esto? Necesitamos Necesitamos Mejorar Y conseguir Armas Nuevas Eso lo sé Yo Lo sé Vosotros Muy bien Esto no se tiene Que hacer Venga Sube Batman Tío Tío ¿Qué cojones? Pero ¿Qué? Vamos a ver Hermano De una madre ¿Dónde cojones Me Soy Es que te enganches Aquí Melón Que por aquí No puedo ¿No? ¿Por dónde Cojones Crees que yo vaya Porque intuyo Que por aquí Tampoco Me vas a dejar A ir ¿A que no? Intuyo Bien Piensa Tres ejes ¿Qué estoy pensando? Si no puedo Hacer esto Es porque Necesito el arma De engancharme Hasta allí ¿Qué no me deja Tío? Es que ¿Cómo coño Quieres que lo haga Hermano? ¿Qué tampoco Me deja Desde aquí? Pues nada ¿Sabes qué? Márcalo ¿Me lo estás Puto diciendo En serio Que no me dejas Hacer un viaje Rápido Oh Hermano Hay veces Que esto Llega A desesperar Bastante Hay veces Que esto Llega A desesperar Bastante Tío Venga Vamos Hay que Por aquí No son drones Ahora Ahora ya Me dejas Hacer El viaje Rápido Quiero Averiguar ¿Qué es esto? Dejadme Averiguar ¿Qué es esto? Por favor Las 8 y 7 De la tarde Se lo he jugado Un cult Of the land Y poco más A ver El Vayner Está aquí Tiene que ser uno De estos dos Que no Vais A poder Conmigo ¿Entendéis? Joder Un patada Voladora Interrógale Sé que trabajas Para Enigma ¿Dónde están Los datos Que has ocultado? Están ahí mismo Hijo de la gran No puede haberse ido Estaba ahí Vale Vale Que le encaden Más cosas Paso de los De Enigma De verdad Es que paso Paso de lo de Enigma Tío Es que No te ponen Las misiones principales Bien claras Y la que te pone Y la que te pone Es que Está bugueada Yo intuyo Que está bugueada Tío Impulsate Vuelve a impulsarte A ver Aquí tenemos Que Investigar Algo Mejora Pero es que Ah sí que tenemos Un punto de mejora Sí tío Pero va a ser Una puta mierda Habría que Hacerlo más claro Mira Ya no me dejas Mejorar más Vamos a mejorarlo Me he percatado En casi todos Los juegos de Batman Casi todos Es en invierno Porque hace un frío Del carajo Y Y Gotham No es un sitio No te largues No te largues Que yo Te voy a hacer Que te largues No te preocupes A ver Vamos a intentar Equilibrarlas Tiene que ser Uno contra uno ¿A que sí? Uf A dormir ¿No? ¿Puro? Intergale Cabrón Cabrón Vale Caso cerrado Intentamos Hacer este ahora A ver si Ahora Sí que nos deja ¿Aquí arriba? No creo No os preocupéis Yo no voy a huir Oye ¿Cuánto llevo? Llevo 32 minutos Tío Y una vaina O sea Es que este juego En verdad A ver Me mola Porque está chulo Pero Si una polla ¿Qué coño haces? ¿Qué haces? ¿Qué? 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 No, no, no Ametralladoras No Bates Vale ¿Eh? Jate La puta ametralladora Chaval No me gusta Que useis armas De fuego Nada Pues tú tenlos aquí Controlados Que no tengan Las armas Y au Perfecto tío Un timing Guapo Bien Vale Está para allá Está bastante lejos ¿Eh? Bueno Bastante lejos De todo ¿Qué control Tiene este personaje? Pues Me he vuelto A instalar El juego Que jugué En su día Vamos a inventarlo Otra vez A ver Ahora ¿Podríamos o qué? No 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 tío No, 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 no Aún no nos deja Que desactiva Que desactiva la señal de la interferencia Desactiva la puta señal de la interferencia Es que esta misión Me está trayendo un dolor de cabeza Impresionante Os lo juro Os lo juro ¿Eh? Yo no creo que sea enterando aquí Chicos Dejadme un poquito en paz ¿Vale? Ando más cabreado Que la una Tío Tío Le estoy dándole ahí Cuántos chocas hay, macho ¿Vas a poder conmigo? Quiero un abogado Quiero un abogado Pues toma Es que tengo aquí colgado Vale ¿Puede ser que sea aquí abajo? No, creo que se Sería muy heavy, tío Sería muy heavy, tío Me manda arriba, tío Aquí hemos estado Sería muy heavy Aquí No, creo que se Es que os juro que ya no sé ¿Qué cojones hacer? Vale, gente Lo voy a dejar por aquí Vale Voy a buscar a ver Cómo cojones Solucionar esto ¿Vale? Espero volver pronto ¿Vale? Os quiero Chao Chao Noticias de lohat No, 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 no